Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos, tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú, estás muy linda pa' estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos, tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú, estás muy linda pa' estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos, tú y yo nos vamos a la huida Y nos vamos los dos pa' que deje de estar llorando